Unam Sanctam declaramos, decimos, definimos y anunciamos a toda criatura humana que, por necesidad para la salvación, está enteramente sujeta al romano pontífice. Un Dios, una fe, una autoridad espiritual. Papa Bonifacio VIII, 1302. Gula del Papa Bonifacio VIII promulgada el 18 de noviembre de 1302. Impulsados por la fe, estamos obligados a creer y sostener que la Iglesia es una, santa, católica y también apostólica. Creemos firmemente en ella y confesamos con sencillez que fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados, como proclama el Esposo en los cantos, CS 6, 8, una es mi paloma, mi perfecta. Ella es la única, la elegida de ella que la parió y ella representa un solo cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios, 1 CO 11, 3. En ella, pues, hay un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4, 5. En el momento del diluvio había habido solo un arca de Noé, prefigurando la única Iglesia, cuyo arca, habiendo sido terminada a un solo codo, tenía solo un piloto y guía, es decir, Noé, y leemos eso, fuera de este arca, todo lo que subsistió en la tierra fue destruido. Veneramos a esta Iglesia como una, habiendo dicho el Señor por boca del profeta, libera, oh Dios, mi alma de la espada y la única mía de la mano del perro. Sal 9 y 20, ha orado por su alma, es decir, por sí mismo, corazón y cuerpo, ya este cuerpo, es decir, la Iglesia, lo ha llamado por la unidad del Esposo, de la fe, de los sacramentos y de la caridad de la Iglesia. Esta es la túnica del Señor, la túnica sin costuras, que no se rasgó, sino que se echó a la suerte, y en 19, 23 a 24. Por tanto, de la única Iglesia hay un cuerpo y una cabeza, no dos cabezas como un monstruo, es decir, Cristo y el vicario de Cristo, Pedro y el sucesor de Pedro, ya que el Señor mismo, hablando a Pedro, dijo, apacienta mis ovejas, y en 9 y 17, es decir, mis ovejas en general, no estas, ni aquellas en particular, de donde entendemos que él le confió todo, a Pedro. Por tanto, si los griegos u otros dijeran que no son confiados a Pedro y sus sucesores, deben confesar que no son ovejas de Cristo, ya que nuestro Señor dice en Juan hay un redil y un pastor. Los textos de los Evangelios nos informan que en esta Iglesia y en su poder hay dos espadas, es decir, lo espiritual y lo temporal. Porque cuando los apóstoles dicen, he aquí, aquí hay dos espadas, lc 10 y 38, es decir, en la Iglesia, como hablaban los apóstoles, el Señor no respondió que eran demasiados, pero suficientes. Ciertamente el que niega que la espada temporal esté en poder de Pedro no ha escuchado bien la palabra del Señor que ordena, mete tu espada en tu vaina, mt 26, 52. Ambos, por tanto, están en poder de la Iglesia, es decir, la espada espiritual y material, pero la primera debe ser administrada para la Iglesia y la segunda por la Iglesia, el primero en manos del sacerdote, este último por manos de reyes y soldados, pero por voluntad y tolerancia del sacerdote. Sin embargo, una espada debe estar subordinada a la otra y la autoridad temporal, sujeta al poder espiritual. Porque ya que el apóstol dijo, no hay poder sino de Dios y las cosas que son, son ordenadas por Dios, Rom 13, 1 a 2, pero no serían ordenadas si una espada no estuviera subordinada a la otra y si el inferior, por así decirlo, no fuera conducido hacia arriba por el otro. Porque, según el Beato Dionisio, es una ley de la divinidad que las cosas más bajas alcanzan el lugar más alto por intermediarios. Entonces, de acuerdo con el orden del universo, no todas las cosas son devueltas al orden por igual e inmediatamente, sino a las más bajas por el intermediario y a las inferiores por las superiores. Por tanto, debemos reconocer más claramente que el poder espiritual supera en dignidad y nobleza a cualquier poder temporal, como las cosas espirituales superan a las temporales. Esto lo vemos muy claramente también por el pago, la bendición y la consagración de los diezmos, pero la aceptación del poder mismo y por el gobierno incluso de las cosas. Porque con la verdad como nuestro testimonio, pertenece al poder espiritual establecer el poder terrestre y emitir juicio si no ha sido bueno he aquí, hoy te he puesto sobre naciones, y sobre reinos y sobre los demás. Por tanto, si el poder terrestre hierra, será juzgado por el poder espiritual, pero si un poder espiritual menor hierra, será juzgado por un poder espiritual superior, pero si el poder supremo de todos hierra, solo puede ser juzgado por Dios, y no por el hombre, según el testimonio del apóstol, el hombre espiritual juzga todas las cosas y el mismo no es juzgado por nadie, uno si o u ar. 2 y 15. Esta autoridad, sin embargo, aunque ha sido dada al hombre y es ejercida por el hombre, no es humana sino divina, otorgada a Pedro por una palabra divina y reafirmada a él, Pedro, y a sus sucesores por aquel a quien Pedro confesó. El Señor le dijo al mismo Pedro, todo lo que ates en la tierra, será atado también en los cielos, etc., mt 4 y 19. Por tanto, el que resiste este poder así ordenado por Dios, se resiste a la ordenanza de Dios, ron 13, 2, a menos que invente como maniqueo dos principios, lo cual es falso y juzgado por nosotros herético, ya que según el testimonio de Moisés, no es en el principio pero en el principio que Dios creó el cielo y la tierra, gen 1, 1. Además, declaramos, proclamamos, definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Gracias. 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 Gracias.